hoy revista el motor os va a contar qué significa la tecnología híbrida de toyota con esta tecnología hybrid de cuarta generación cómo funciona esta tecnología todo eso os lo vamos a contar a los mandos del nuevo toyota corolla que yo creo que es el vehículo que ahora mismo encarna como ningún otro las cualidades y las capacidades de esta nueva generación del sistema híbrido de toyota así que os vamos a contar todos sus secretos en unos momentos empezamos y ¡Gracias! Bueno, pues el interior de Toyota Corolla, el salto cualitativo que hay con respecto al Auris es brutal O sea, es tan, tan, tan diferente para mejor que no parece ni el mismo fabricante Es verdad que no tenemos todavía Apple CarPlay y Android Auto, lo tendremos próximamente Ya lo tenemos en el CHR, con lo cual es una cuestión de dar pasos en ese sentido Pero sí que tenemos elementos que en este Toyota Corolla me gustan Cuadro digital, que nos va a permitir tener muchísima información representada en diferentes menús Además es personalizable, con lo cual vamos a tener ahí nuestro toquecito Combina tanto la información analógica como la información digital Y nos va a ayudar, sobre todo, está pensado para ayudarnos a poder utilizar de manera más eficiente Nuestro sistema híbrido Tengo que decir que a nivel de ergonomía yo me siento bastante a gusto Si es cierto que a pesar de que yo mido un 88, no me encuentro a disgusto en este coche El volante para mí es un poquito delgado, pero es completamente redondo, algo de agradecer Las piñas con los botones enrasados también de agradecer y con múltiples funcionalidades Prácticamente todos los sistemas importantes se pueden controlar desde el volante Lo cual es un punto a favor Tengo que decir que la calidad es correcta Los materiales en algunas partes son más lujosos que otros La mezcla entre plástico duro y plástico blando está bien resuelta Todo el salpicadero está hecho de un plástico agradable al tacto, blandito Y en algunas partes incluso tenemos, como en este caso tenemos cuero Hay algunas piezas que simulan madera, en este caso en esta versión que simulan madera En otras simulan aluminio y tal, y está bastante bien Es verdad que hay, esta es la sensación de un salpicadero flotante Aquí tenemos la bahía de carga inalámbrica que además es desconectable Con lo cual podemos utilizarlo como plataforma para dejar el móvil si no es recargable Tenemos además un mando de control de los modos de conducción Que la verdad es que está muy bien Y en otros Toyota yo lo he echado de menos Pero en este caso los tenemos muy a mano Tenemos los modos de conducción que son, ya sabéis, Eco, Normal y Sport Y luego el modo de conducción puramente eléctrica que también es forzable Y mientras tengamos carga de batería funcionará hasta una velocidad de unos 120 km por hora No quiere decir que aceleremos hasta 120 km en modo eléctrico Sino que cuando lleguemos a 120 km podremos mantener Con el pedal de acelerador suavecito Podremos mantener esa velocidad hasta que tengamos batería En cuanto a los huecos, bueno, pues lo estáis viendo Tenemos dos posavasos en la consola El hueco de carga inalámbrica y unas bolsas bastante capaces en las puertas También tengo que decir que tenemos una pequeña guantera con un conector de 12 voltios Y otro USB En total tenemos dos USB, carga inalámbrica y conector de 12 voltios No está mal En definitiva, creo que estamos hablando con un coche que está bien hecho No hay crujidos raros No hay piezas que crujan Todo el montaje es sólido Las puertas están bien puestas En definitiva, estamos ante un coche duro Un coche sólido Un coche muy japonés Y eso es de agradecer En cuanto al equipamiento Tenemos un montón de equipamiento disponible en el Toyota Corolla Os lo voy poniendo por aquí Podemos elegir entre varios niveles de acabado Y varios niveles de equipamiento Podemos tener un coche súper, súper equipado Y además con unos precios muy competitivos No lo olvidéis Estamos hablando de un coche que tiene la misma batalla que tenía la Benzies Es decir, tiene espacio para aburrir Y estamos hablando de un compacto Un familiar compacto Pero estamos hablando de un coche que está muy bien diseñado Bueno, pues ahora sólo queda Plazas traseras Ver la capacidad que tiene Que os estoy vendiendo aquí la moto De que estamos ante un coche Cubre el hueco de una abrilina Pero habrá que ver cómo se sienta uno detrás, ¿no? Pues venga, vamos para atrás Y os lo enseño Bueno, pues como siempre he de deciros Que tengo el asiento puesto en mi posición de conducción Yo mido un 88 Y me siento detrás también Entonces es la situación más desfavorable Que se me ocurre para explicaros el espacio de un coche Tenemos Bastante hueco Hay cosas que no me gustan Y hay cosas que me gustan un montón Tienen que ver con el confort, básicamente Por ejemplo, la que no me gusta Que tenemos en las plazas traseras Sólo tenemos un fuelle para dejar cosas En el asiento del acompañante Y no en el del conductor Que los tiradores de las puertas son voluminosos Y bueno, pues me impiden acercarme un poquito más O por lo menos cuando abro la pierna Aprovechar un poquito más el espacio Es verdad que los asientos son muy buenos Que tengo la sensación de estar muy, muy cómodo Pero cuando yo me siento Tengo los anclajes Isofix Que son un poco duros Y noto ahí algo duro No me acaba de convencer Sin embargo, hay otros elementos de confort Como por ejemplo las salidas de aire Que está muy bien O he hecho de menos algún conector USB Pero por contra Tengo un apoyabrazos Muy agradable Con dos posavasos Que me dan ese plus de habitabilidad Que me viene también muy bien ¿Por qué no decirlo? Este coche al ser familiar También es muy, muy, muy capaz Esta versión tiene un maletero muy capaz Que además abatiendo los asientos traseros Aumenta Y es todavía más capaz Pero es que tenemos en la propia cortinilla Tenemos la capacidad de poner una redecilla Para separar el maletero Y poder dejar un coche aún más polivalente Así que os lo enseño Y nos ponemos en marcha Hasta ahora Bueno, pues aquí tenemos pedazo de maletero 598 litros Toyota no nos ha dado la cifra máxima Pero ya tenemos aquí la cifra Que son 598 litros Mucha capacidad Como veis aquí Aquí debería ir la rueda de repuesto Puede ir una rueda de repuesto Pero va un quitante y pinchazos O una serie de herramientas Y tenemos, bueno, pues Una iluminación LED Que no es habitual en los coches Esto ya casi es una cosa De segmento premium Y la verdad es que funciona bastante bien Tenemos aquí una red Para compartimentar el maletero Y poder poner, no sé, incluso algún animal o algo Y como veis Bueno, pues la capacidad de poder abatir los asientos En formato 60-40 Y poder dejar un espacio de carga Completamente liso La verdad es que está Muy, muy bien Un coche con mucha, mucha capacidad Bueno, vamos a conducirlo Con la erupción del Corolla Comercialmente También ha llegado Llegó el nuevo motor El 180H Y la reedición del 122 Con batería de litio Estos dos motores Han supuesto Un punto de inflexión en la marca Que ya empezó con el RAV4 Y con sus 218 caballos Y que ha conseguido que Que la gente empiece a apreciar Las prestaciones De los híbridos De Toyota Y que Ya se abra un Bueno, pues Un espacio comercial Para aquellas personas Que querían un poquito más De la hibridación de Toyota Hace No hace mucho La gente Tenía que renunciar A ciertas prestaciones Por ser más eficientes Pero ahora ya puedes tener Prestaciones y eficiencia a la vez Con este nuevo sistema híbrido Con la cuarta generación Que funciona realmente bien Toyota lo que quiere hacer es Explicar cómo funciona su sistema Veréis, muchos me preguntáis ¿Cuánta autonomía tiene este Este híbrido de Toyota? Claro, es que estéis comparando Un híbrido de Toyota Con un híbrido enchufable O con un eléctrico Y esto no funciona así Los híbridos de Toyota Tienen baterías pequeñas Porque necesitan Cargar y descargar Muy rápidamente El concepto Lo ha explicado muy bien El estudio del INSEA Son micromomentos Eléctricos Que significa Que el motor de combustión No funciona Los que hay que sumar Durante un trayecto Y en ciudad Nos podemos llevar La sorpresa La grata sorpresa De que tenemos Una conducción En modo eléctrico Que suponga Perfectamente Hasta un 80% De nuestro recorrido En ciudad Y eso es mucho Es mucha autonomía Pero es que En carretera Nos plantamos A un máximo De 60% Más o menos Y también También es mucho También está muy bien Con lo cual Si hacemos un recorrido De mil kilómetros Hasta 600 Podríamos recorrerlos En modo eléctrico Si somos capaces Jugando con el acelerador Y jugando con este sistema De conseguirlo Y se puede conseguir Porque ya digo Que el estudio del INSEA Que ha Bueno pues que ha tenido Como os puedo enseñar aquí Ha tenido una gran repercusión Ha conseguido reunir A un montón de gente Que ha conducido Un vehículo Toyota Híbrido Y ha conseguido Bueno pues Que la gente Aprecie este tipo de vehículos Y consiga Unas cifras De autonomía eléctrica Bastante mejores Que las que En un principio Marcan Las propias capacidades De sus baterías Algunos habéis preguntado ¿Por qué batería De níquel hidruro en uno Y de ion litio en otro? Bueno los ingenieros De Toyota Nos lo han explicado De una forma muy sencilla El motor de 122 caballos Necesita menos Prestaciones eléctricas Es decir Entregas de potencia No tan potentes Y Necesita recargas Menos rápidas Y además La batería de ion litio Es más ligera Con lo cual Como tiene menos prestaciones Como es menos potente El sistema Híbrido de 122 caballos Pues conseguimos Reducir El peso Aumentamos Las prestaciones O por lo menos La capacidad De mover el coche Con menos peso Y también Tenemos Bueno pues Unas recargas Acordes Cargas y recargas Acordes con la potencia Del motor atmosférico En el caso Del de 184 caballos Pasa lo contrario Necesitamos Más potencia Más rapidez De carga y descarga Y eso solo ha conseguido La gente de Toyota Precisamente Con este Con este tipo de baterías Pero Quiero explicaros Que significa Tener un vehículo De batería Autorecargable Fundamentalmente Es la capacidad Que tiene Nuestro motor De combustión De poder gestionar Parte de su energía Y utilizarla En recargar Una batería Para usar Un motor eléctrico Que mueva El vehículo ¿Qué conseguimos Con eso? Conseguimos Que mucha de la energía Que no se utiliza En mover el vehículo Si que se utilice Mediante este Proceso De recarga De batería Y utilización De motor eléctrico Para precisamente eso Para mover El coche Y podemos conseguir La recarga Reduciendo Levantando el pie de acelerador Con lo cual se produce Una recarga automática Con los frenos Que son regenerativos Y pueden cargar la batería Y con El residuo de energía Que hay Del motor De combustión Que lo que La energía Que no utiliza Para mover las ruedas La utiliza Para cargar la batería En definitiva Es un sistema Muy sencillo Y que funciona bien ¿Con esto Que conseguimos? Pues fijaos Conseguimos Por ejemplo Unos consumos Espectaculares Nosotros en ciudad Con una velocidad máxima De 50 km por hora En los sitios De 50 y de 30 Donde es de 30 O de 70 M30 Que hay también Tramos de 70 Hemos estado circulando Con una media De consumo Que ha superado Por poco Los 3 litros 3,2 Así os lo digo 3,2 En carretera Carretera abierta Hemos tenido unos consumos Que es justo el doble 6,4 Y no nos hemos cortado Cuando hemos tenido que acelerar Hemos acelerado Cuando tenemos que pisar Hemos pisado Y es que Luego os lo contaré Ahora sí Me empieza a gustar Esta caja de cambios CVT Porque Pues será porque He aprendido a usarla Que puede ser Y segundo Porque he hecho caso A los ingenieros Y me han explicado Cómo usarla Y eso es muy importante Hay que saber usar La caja de cambios CVT Para conseguir El máximo rendimiento De esta caja Y luego os lo contaré Ahora Seguimos Con las prestaciones Del coche Hasta ahora Tengo que deciros Que Hay otras alternativas En el mercado Es verdad Que hay otras alternativas Eco Y que Sí Que han conseguido La etiqueta Eco Y que ofrecen Mayor eficacia Con respecto A un motor De combustión tradicional Estamos hablando De la tecnología De motores Bifuel Que van Indistintamente Con gas natural O con GLP En ese caso Estamos hablando De que podemos tener Una eficacia En torno Al 50% Mejor que un motor De gasolina convencional Y un 30% Con respecto Al motor diésel Eso significa Que Estamos ante Motores Interesantes Pero que pecan De que tienen Algunos problemas Por ejemplo Tienen a favor Un consumo De carburante Bajo En carretera Y tienen en contra Un consumo Un poco más alto En ciudad Justo donde El Toyota híbrido Gana por goleada El Toyota híbrido Es mucho más eficiente En ciudad Y en recorridos Interurbanos Y un poquito Menos eficiente En la circulación En carretera Bueno Hasta ahora Porque con este motor Con esta generación Cuarta generación Del sistema híbrido Ya tenemos un motor De 184 caballos Que ya Es más eficiente Es más eficiente A la par Que más potente Y sobre todo Más satisfactorio Para esa circulación En carretera En la que ya No vamos a necesitar De apretar tanto El acelerador Para conseguir Cruceros Buenos Y sobre todo Aquellos repechos Que teníamos que meter Un poco más En el acelerador Para poder Ofrecer Una mayor Prestación O por lo menos Para pasar Las cuestas Cuando llevamos Más cargados Ahora ya Con este sistema Híbrido Tenemos Bueno Pues un sistema Que funciona Bastante bien Y que nos va a ofrecer Ese plus De prestaciones Pero Vayamos a las cifras Un motor De gas natural Un TGI Por ejemplo Ofrece Un consumo medio En ciudad De en torno A los 5,1 euros Por kilómetro Más o menos Con un consumo Homologado De 3,7 litros Del 125 H Y 4,1 Del 180 H Nos ponemos En un coste Mucho menor A pesar De que El kilo De gas Es más barato Que el litro De gasolina Pero Esa diferencia Se reduce Sobre todo Cuando hablamos De carretera Y ahí en carretera El motor de gas Es más eficiente Y Claro A la eficacia A una mayor eficacia Y eficiencia Le añadimos El coste menor Por kilo En comparación Con el litro Pero que pasa Que en carretera Los vehículos De gas natural Tienen un problema Que es la autonomía Está en torno A los 300 kilómetros Más o menos Entre repostajes Claro Tú ese problema No lo tienes Con un Toyota Híbrido Porque el Toyota Híbrido Tienes La autonomía Que te da Poder cargar 50 litros De gasolina Cada vez que quieras Y en cualquier gasolinera No tienes que Buscarlas Y además Tienes añadido El motor eléctrico Que te va a ir dando Ese apoyo Ese apoyo eléctrico En prácticamente En cualquier circunstancia Para explicar un poco Que ha significado Ese estudio Ese estudio Ha demostrado Que un Toyota Híbrido De cuarta generación En este caso El estudio Se ha hecho Con un Prius De última generación Se ha conseguido Demostrar Que se ha recorrido Ese trayecto En modo eléctrico Hasta en el 84% Del mismo ¿Eso qué significa? Bueno Pues que A veces Muchas veces Me decís en los comentarios ¿Cuánta autonomía Tiene este Toyota? Que poca ¿no? 3, 4 kilómetros 2 ¿Qué poca? Bueno No Porque realmente Tú lo que tienes que sumar Son los momentos En el que tu coche Solo va en modo eléctrico Y con esta cuarta generación Que además ya Puedes llanear A 120 kilómetros por hora En modo eléctrico Te das cuenta De que En un viaje largo Vamos a ponernos En el peor De las situaciones Vamos a decir Que en un viaje largo Yo que sé Madrid-Coruña Que son 600 y pico kilómetros Hemos hecho El 40% Es que ya El 40% De modo eléctrico Es muchísimo O sea Fijaos Es que es Una barbaridad Entonces claro Es ahí Donde está La eficacia Del sistema De Toyota Es ahí Donde Te das cuenta De cómo funciona Ese sistema Nos podrá gustar más La caja de cambios Nos podrá gustar menos Nos podrá gustar más La línea El diseño El equipamiento Pero no podemos decir Que no es un sistema eficaz No lo podemos decir Que en comparación Con otros sistemas Es bastante eficaz Así que Bueno Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Esta prueba Un poco más especial Del Toyota Corolla Queríamos enfocarlo Desde el punto de vista De la eficiencia Del sistema híbrido A veces No nos paramos mucho En contar Cómo son Estos sistemas Y si nos metemos En equipamientos Y en historias Es un buen coche Razonablemente Es un muy buen coche Sobre todo Para aquellos Que quieren darle Un puntito más De eficiencia A la conducción Y a sus trayectos Y creo que estamos Ante uno de los coches Más interesantes Desde el punto de vista De un coche compacto Carrocería familiar Y eficiencia energética Así que Os lo mostramos así Que tengáis en cuenta Que es un coche Con un sistema híbrido Interesante Que además Tiene Lo bueno De la combustión De los motores De combustión Lo bueno De los motores eléctricos Que no necesita Llevar un depósito De gas Que no necesita Estar Angustiado Con la autonomía Ya sea de gas O eléctrica Y que Podemos echar la salida Cuando queramos Y que no necesitamos Ni enchufe Ni nada Pues para hacer Un montón de kilómetros A bordo de nuestro coche Así que Si os ha gustado Esta prueba El nuevo Toyota Corolla Espero que le deis un like Si nos ha gustado Lo intentaremos hacer mejor La próxima vez Y solo desearos Que paséis Una muy buena semana Y que nos veamos pronto Por aquí cerca En vuestra casa En Revista del Motor Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!